Vamos a hablar ahora de política. Hace rato que no hablamos de política con una polémica que hay acá con un nombramiento de una nueva autoridad en una cartera, en una seremia del bio-bio. Javier Monsalves nos tiene todo el detalle, cómo comenzó esta historia y algunas reacciones, Javier. Sí, ¿qué tal Francisco? Bueno, educación hace siempre noticia y lo fue durante el 2020, básicamente por la vuelta de clases en medio del COVID-19. Lo cierto es que la cartera, por lo menos en el bio-bio, después pasó a convertirse en los medios, a hablar de ello, porque el seremia iba constituyente y finalmente no fue escogido por el partido para ir como carta a la elección de constituyente. Exacto. Y luego de esto, bueno, la cartera hace nuevamente polémica por una asignación a Felipe Boguel, que es el nuevo seremia de educación en el bio-bio. Lo cierto es que, claro, apareció primero en Twitter, fue una de las tendencias incluso, la designación de esta persona, porque sería acérrimo seguidor o admirador de la doctrina de Jaime Guzmán, también por publicaciones anteriores que habría realizado en redes sociales respecto a la figura de Salvador Allende, donde lo habría tratado de cobarde. Entonces, claro, se encendieron las alarmas y la polémica se instaló. Se le consultó incluso al intendente del bio-bio, Patricio Kuhn, respecto a las declaraciones que había emitido este hombre antes de, por supuesto, asumir la cartera de educación en el bio-bio. Todos los funcionarios públicos, cuando asumen cargos, en este caso, en el presente gobierno, a partir de entonces, su opinión, por supuesto, pasa a formar parte también de la opinión del gobierno y señalar que, por supuesto, una opinión como la que se señala, no la comparto, no la compartimos como gobierno, pero repito que los funcionarios del gobierno pasan a formar parte del mismo desde el momento de su nombramiento y desde ahí en adelante sus opiniones sí son de nuestra responsabilidad como gobierno. Hay que dejar en claro que esta publicación y declaración y entrevista que se le ha realizado a Felipe Boguel tiene que ver antes de ser designado por el ministro de Educación como Ceremi de la región del bio-bio. Lo cierto es que, por supuesto, encendió las alarmas en la oposición. Incluso el PDC va un poquito más allá, pide la renuncia del recién designado Ceremi de Educación del bio-bio. ¿Qué dijeron del Partido Socialista acá en la región del bio-bio? Bueno, escuchemos las declaraciones. Nos parece insostenible mantener el nombramiento del Ceremi de Educación en la región del bio-bio. Nos parece que las expresiones que él señala respecto de un exmandatario y la burla respecto de la muerte de un exmandatario no se ajustan a los tiempos que nos toca vivir en un país que ha avanzado en verdad, justicia y democracia. Nos parece que las personas que sufrieron las atrocidades de la dictadura no merecen vivir y escuchar expresiones como esta. Le solicitamos al ministro Figueroa, al intendente Patricio Pún, revisar el nombramiento del Ceremi de Educación y nombrar en ese cargo a una autoridad política que entienda el Chile de todas, el Chile de todos y un Chile que ha avanzado en verdad, democracia, justicia y reconciliación. Bueno, se pide analizar el nombramiento de parte de la cartera de educación. Lo cierto es que, claro, lleva ya pocos días asumido en el cargo. Hoy tenía una entrevista incluso en la mañana con una teleentrevista, esta fue cancelada. Tratamos de comunicarnos con, por supuesto, comunicaciones de la Ceremi de Educación. Tampoco ha habido respuesta hasta el momento, Francisco. Sí, me acuerdo del caso de Mauricio Rojas, cuando él asume como ministro de Cultura, duró 90 horas en el cargo. De hecho, escribió un libro que él califica como una infamia, lo que sucedió, pero donde le pesaron, Javier, declaraciones que había dado antes, tiempo atrás, en ese caso, sobre el Museo de la Memoria. ¿Te acuerdas tú bien también, me imagino? Sí. Y de inmediato eso provocó el rechazo del mundo de las artes, de la cultura, que es muy progresista. Y finalmente tuvo que dejar el cargo, porque la presión era tan grande que al gobierno del presidente Piñera no le quedó otra. No sé si acá pueda ocurrir lo mismo, pero uno no lo podría descartar, porque ya está generando muchos anticuerpos en diversos estamentos. La oposición, bueno, el Partido Socialista, que evidentemente defiende la figura de su dirigente histórico principal, Salvador Allende, en el Colegio de Profesores también, etc. Sí, le consultamos al Colegio de Profesores, justamente tienen una reunión en este momento con el actual Ceremi por la posible eventual vuelta de clases. Entonces estamos esperando las declaraciones del nuevo presidente también del Colegio de Profesores acá en el Bío Bío. Lo cierto es que, claro, incluso el diputado Gastón Saavedra habría hablado sobre esta situación y tampoco le parece el nombramiento de Ángel Bojel para Ceremi de Educación del Bío Bío. Entonces, claro, ya comenzó a dar que hablar. Vamos a ver si se revisa o no, si continúa o no en el cargo. Lo cierto es que estas declaraciones fueron antes, por supuesto, de ser designado Ceremi de Educación, pero claramente la pesan al momento de cuando se realiza algún tipo de designación. Sí, analizándolo bien en detalle, mira, si el Ceremi hubiese sido Ceremi no de Educación, sino que de Obras Públicas, de Deportes, de otras áreas que no se relacionen con el examen histórico de la historia de Chile, pudiese esto haber pasado, porque estoy seguro que muchas personas del gobierno evidentemente que tienen una visión conservadora de la historia de Chile, una visión donde la figura de Salvador Allende es muy cuestionada, se lo reservan, el presidente Piñera ha demostrado también de que no le interesa identificarse con la dictadura, por ejemplo, pero claro, las autoridades tienen su opinión, se la guardan y como autoridad de gobierno no la dicen porque evidentemente están representando al gobierno. Bueno, esto es la cartera de Educación, es Educación, por lo tanto, eso le puede traer complicaciones al nuevo Ceremi. ¿Cómo le pasó al exministro de Cultura, Mauricio Rojas? Exacto, y él es licenciado en Historia, incluso de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, acá en el Bío Bío. Entonces, claro, hablamos de una cartera que es sensible y también de una profesión que debería, entre comillas, para todos los ojos de las personas, ser bastante neutra en la historia de nuestro país. Entonces, de ahí a lo complejo puede ser, tú lo mencionas bien, es Educación, no es cualquier cartera, es una de las más protagonistas de nuestro país. Entonces, bueno, ¿qué pasará? Venemos a las próximas horas, cómo evoluciona el conflicto, porque ya está en la palestra, está dando vueltas, ¿seguirá en el cargo o no? ¿Cómo serán sus primeras apariciones públicas si continúa también en la cartera? Bueno, vamos a estar dándole seguimiento al tema, por supuesto. Claro, insistimos, la cartera de Educación siempre está relacionada con el contar la historia, evidentemente, y por ahí es delicado quizás para este nuevo Ceremi de Educación tener una administración tranquila, en paz, en este último periodo ya de lo que le queda al gobierno. En otra área quizás no era tan relevante, ya porque a niveles generales, históricos mundiales, Javier, de figuras, se ha hablado mal de Fidel Castro, se enojan en la izquierda, pero no por eso alguien va a renunciar. En la izquierda habla muy bien de la figura de Stalin, me acuerdo de declaraciones de Gladys Marín, pero bueno, son figuras mundiales que están en escrutinio constante, pero el hecho de que sea Ceremi de Educación esta persona, de Educación, y que toque a una figura como la de Allende, le puede traer algunos problemas. Si hubiese sido, insisto, Ceremi de otra cosa, probablemente hubiese quedado en el olvido. Muchas gracias, Javier, estaremos pendientes a esto, muy interesante. Sí, tú lo mencionas bien, se busca a lo mejor los últimos meses de gobierno, los últimos años de gobierno con tranquilidad. Claramente no comenzó así en este caso. Muchas gracias.